Tenemos una noticia que se está dando ahora y podemos confirmarla. Esto nos dice Cristian Bacedas. Hay acuerdo total con Ricardo Gareca para que sea el entrenador de Vélez. Llega con el profe Bonillo. Falta definir un ayudante de campo. El contrato que vincule a Gareca con Vélez será hasta diciembre de este año. Esperando las elecciones de fin de año. Es un salto de calidad para el fútbol argentino. Ricardo lo dirigió ya cuatro años a Vélez Arfi. Del 2009 a 2013 salió campeón en Vélez 2009, 2011, 2012 y 2013. O sea, tiene cuatro títulos ahí en Vélez. Y la verdad que era el que buscaba. Confieso que cuando empezó el rumrum de Vélez creo que él tuvo alguna exigencia para que Cristian siguiera como manager. Porque, bueno, es en quien confía y con quien ya trabajó. Esto quiere decir que Ecuador no cierra su incorporación. En algún momento se hablaba que el flaco iba a ser el sucesor de Gustavo Alfaro. Sí, pero no lo fue. Sergio Santín, ayudante de campo. Leo Torrico, entrenador de arqueros. Los profes Bonillo y Colman. Y faltaría un ayudante de campo más a definir. Claro, porque él tenía como ayudante de campo en el último tiempo al Niol Solano. En la selección peruana. Pero, bueno, la verdad que es decididamente una muy buena noticia. A ver, si no tengo mal registro, tiene elecciones a fin de año. Claro. Tiene elecciones. Quizá por eso tenga que ver también este contrato hasta eventualmente el fin de la dirigencia de Rapizarda. Más que por la dirigencia, me parece por... ¿Por respeto a lo que viene? No, el cargo de Bacedas. Ah, por el cargo de Bacedas. El cargo de Bacedas. Que con Bacedas está tranquilo Gareca de que sabe cómo puede trabajar. Sí. Y que con un nuevo manager habrá que ver si el nuevo manager lo quiere, si él entiende que se podría llevar bien laboralmente con quien ocupe ese lugar. En el caso de no continuar con Bacedas, bueno, parece que va más por ahí, ¿no? Bien, sí, sí. Por eso decíamos que había sido casi una exigencia del Tire supuestamente trabajar con Cristian. Pero veíamos al Turo. El Turo Flores fue a su ayudante. Claro, el Turo fue a su ayudante. Después el Turo fue el entrenador principal. Y él jugó tres años en Vélez. El Tigre antes de pasar a Independiente. Claro. Yo creo que hasta el 92 jugó. Claro. En el 92 lo jugó seguro. Claro. Entre el 90 y el 92. Con el Gallego González, con Ruggeri. Con Ruggeri. Sale. Después de ahí se va a Independiente. Sale campeón. No sale campeón con Vélez porque él se va cuando llega a Bianchi. Claro. Él no forma parte del equipo de Bianchi. No. En el 93 llega Carlos, él se va. Los delanteros de Bianchi eran Zárate y el Gallego González. Azad y el Turo Flores venían de la reserva. Claro. El Urco empieza a jugar ahí. Claro. Se termina de afirmar en el 94. Claro. Después siguen las apariciones. Fue a Walter Pico en ese equipo. Claro, claro. En el 93, ¿no? Claro. Después Pico también deja el equipo. El que gana en clausura 93 es con Walter Pico, después reemplazado por Ricardo Rentera. Que era el negro Rentera, exacto. Exacto. Y en el plantel campeón de América del 94, el que lleva la 10, si no me equivoco, es Ricardo Rentera. Bueno, está bien. Ahí ya, bueno, me voy, Tito Pompei está ahí en boca, pero fue el hombre que hizo el gol en San Pablo sobre el cierre en los penales. Bueno, es una buena noticia decididamente. Un salto de calidad. Veremos a dónde va el cacique Medina, que debe ser otro de los entrenadores buscados después de que salió de Vélez. Y en un momento se mencionaba también para Vélez Becacese. La verdad que daba la intención de que quedaba justo Vélez con el material que tiene. Vélez Becacese.